Ayer visité mi ciénaga querida, yo fui de paseo por la zapatosa, queriendo saber acerca de su vida, le pregunté, respondió llena de congoa, hijo bueno, están acabando mi vida, ya no quieren cuidar de mi existencia, cada día vienen y sangran heridas, no respetan, aun cuando me ven enferma, tú que puedes cantarles con tu guitarra, anda y dile que no hieran más mi alma, porque tu suerte para yo será el fracaso, si yo muero su suerte será el ocaso, este clamor es un campanazo de alerta, para todas la gente de sus riberas, pues su destrucción ya se ve muy cerca, si se sigue tratando de esta manera, y hasta las playas me hablaron de su agonía, vaya y lleve este mensaje por favor, para que no acabe en lo que queda todavía, y que no muera quien nos da todo su amor, y que no muera quien nos da todo su amor, y que no muera quien nos da todo su amor, y que no muera quien nos da todo su amor, ¡Cuánta asoci Introducí!